Buenos días, mis corazones de melones, soy Zetare. Bienvenidos a mi canal de YouTube, The Fruit Gypsy. Hoy amanecí con esta vista espectacular. Hice un poquito de yoga aquí, bien rico, como a las 7 de la mañana. Estamos en Conchas Chinas, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Quería que ustedes me dijeran si han probado en Maricuya esta fruta, que es como un huevito y se abre, o sea, y lo de afuera está así sequito, pero adentro hay como algo rarito. Súper dulce, delicioso, y lo de adentro queda seco, bien raro, pero bien rico. Y tiene como semillitas, y ya nomás te lo pongo. No hay nada, por favor, y listo y listo estoy al par de Checkpoint High School. $160,000 ¡Compro Doña Machantita! Marchantita con fe Papaya, toronja, piña, jugo de piña con jugo de toronja natural sin azúcar Y mi vista increíble Que precioso, mi lindo México Que orgullo ser mexicana Unión de familia Hola 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 Me encanta Es muy bonito Me encanta Carla extraña Porque la batala Porque te pones tu Te pones tu Te pones tu Hola Hola Ay que bonito Amigos para que vean que cuando van a una taquería y todo el mundo esta comiendo mariscos y carne y todo Si se puede Si se puede, mira, taquitos de champiñón con verdura, riquísimo, saludable Si se puede Si se puede